La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. El escenario 2001 en la Argentina se acerca peligrosamente. La gran diferencia es que los que gobiernan pertenecen al partido históricamente mayoritario y no a la habitual oposición que cada tanto tiene su turno en el poder. Porque si no, esto hubiera colapsado hace rato. Sin embargo, la trama de la obra tiene elementos comunes. Vicepresidentes que liman el poder del presidente. Aquella vez, un vicepresidente irresponsable que abandonó el barco y desnudó de poder a una coalición gobernante. Esta vez, una vicepresidente que no abandona el barco porque considera que el poder reside en ella, o es más que ella es el poder, que ella es el Estado. Por eso no se va. Espera. Y obviamente no se hace cargo de que la ingeniería política que nos llevó a esta situación es obra exclusiva de ella misma. ¿A quién le vas a echar la culpa? El poder reside en mí, pero como no me alcanza para ganar la elección, me pongo detrás para captar los votos de los míos y de los inocentes que se creen que esta vez va a ser distinto. Así sucedió. Y para reconocer las similitudes de los hechos, tenemos en el elenco el que mira y espera, el que teje en las sombras, el que habla con uno y con otro, pero que espera su oportunidad. Aquella vez fue la figura de Eduardo Dualde, que estaba ahí, lejos de las luces principales, pero que a la hora de la ruptura definitiva apareció como primera figura. La de la unidad nacional y todas esas frases grandilocuentes que muchos se creen. Hoy ese personaje de reparto de la obra es de Sergio Massa, que corre de encontrarse a comer con el presidente, a compartir acto con la vicepresidente sin grandilocuencia ni opiniones que molesten a uno o a otro, esperando ser el heredero del caos. Habrá que recordarle que tampoco así te compras el poder definitivo. Basta recordar cómo Dualde tuvo que anticipar la entrega del mando porque no estaba legitimado, no había sido elegido por el voto. Y una parte de la trama también tiene que ver con las señales de hartazgo que se manifiestan en casos aislados, pero que empiezan a aparecer porque hay sectores que mientras otros la pasan mal o se sienten defraudados, aprovechan para sacar ventajas, para hacer buenos negocios, para hacer la suya. El viernes a la noche, el paso de Alfredo Casero por el programa de Luis Majul en La Nación Más fue una marca interesante. Un actor que se jugó en sus opiniones políticas, que no le fue bien por eso, al contrario, lo expuso y lo sacó prácticamente del mercado laboral, se hartó de la complicidad periodística de aquellos que parecen marcar errores pero que terminan siendo funcionales al desquicio de la política. Harto de que lo ningunearan por su estilo siempre tan particular, Casero golpeó la mesa y representó a miles y miles de argentinos que también están hartos de escuchar críticas edulcoradas y semblanzas de los actores principales de esta obra que se acomodan a la conveniencia de quien las pronuncia. Empezó a mencionar a Mandela cuando le dijo ves Mandelas por todos lados, claro, algunos no entendieron por ahí lo que quería decir por esto del modo particular que tiene Casero pero es que varias veces el periodista vio la figura del sudafricano Nelson Mandela por ejemplo en Macri o en Alberto Fernández incluso. Ver Twitter en los días siguientes de estos hechos ayuda a entender cuántos de la mayoría silenciosa se ven reflejados en estas reacciones que parecen escandalosas para la corrección de los medios pero que demuestran el cansancio de los que trabajan, pagan impuestos y a veces no les alcanza para vivir frente a la opulencia de ciertos políticos, empresarios y comunicadores que forman parte del mismo negocio. Gracias por ver el video.